Muchísimas cosas que contarles porque han pasado sucesos por arriba y por abajo y hay que compartirlas con el mundo entero Todo esto lo imprimí para el video, mira Crímenes, violaciones, violencia, todo, ¿no? Entonces yo aquí hice unas anotaciones Aquí están todas las estadísticas, tipo de robos, barrios, calles, todo Todo esto para decir que en la ciudad han habido como 5 muertos En todo el año Cuando yo estaba pequeño yo veía a los sacerdotes Y mi mamá quería que yo fuera cura Como uno crece en la religión A uno le enseñan que en el mundo todo lo que sucede, sucede porque Dios lo quiere Si se cae la hoja de un árbol es porque Dios lo quiere Entonces yo decía, Dios, Dios, por favor, no quieras que yo me convierta en cura Porque yo pensaba que ser cura era muy aburridor Y yo le temía convertirme en un sacerdote Pero mi mamá y mis abuelas y todo el mundo quería tener a un hijo o a un sobrino o un nieto De sacerdote Menos mal no fui yo Villa de Leyva, uf Antes diría que no, pero ahora estoy en un punto en la vida en el que Villa de Leyva sí me gusta No lo sé Amigos, ya te digo, ayer hablábamos, antier hablábamos de eso y es del deseo Resulta y pasa que uno quiere muchas cosas Pero no siempre se puede Si yo tuve ese dinero, digamos un millón de dólares en la cuenta Podría decir eso, me voy para tal lugar De pronto, si tuviese un millón de dólares, mi lugar sería Villa de Leyva, te lo juro Pero no sé las circunstancias económicas a dónde me lleven Uno siempre quiere vivir en el mejor barrio de la ciudad Y le toca vivir donde le toca vivir Así que más vale que esto funcione Para poder decirme, voy a donde se me dé la gana Y si no, me toca irme a la casa de mi mamá A mi pueblo Mi mamá tiene un árbol de aguacates que produce muchos aguacates Bueno, podría vivir de los aguacates Villa de Leyva es fantástico El 29 hay un concierto de Mariah Carey Si le gusta, si no, chequen, si viene a otro artista Ok ¿Eso es dónde? ¿En Montreal o qué? Allá van muchos artistas, ¿no? Todos los artistas grandes se presentan en Toronto y en Montreal A veces en Vancouver y a veces en Calgary Increíble Nelson, solo 5 muertos Por eso es que uno se quiere ir de su país tan tan muerto Sí, esa es la razón principal Que haya buen trabajo, que haya buenos sueldos Eso es un plus, eso es algo que sobra Pero la alta seguridad de estas ciudades Enamora Muchos de las víctimas mortales de por acá A veces son cosas relacionadas con cosas de pareja Como la típica es Me voy a divorciar Y mi esposa no lo acepta Entonces me ultima Y luego se ultima a ella O Mi esposa y yo estamos peleando Digamos que somos borrachos Y tenemos un arma en la casa Estamos peleando de manera agresiva Los vecinos llaman a la policía Y el policía llega Y nos encuentra en un momento de a calore Y el tipo toma el arma Y dispara contra el policía Le da al policía Y el policía responde Y se mueren los dos Digamos que son cosas más o menos evitables Lo feo y lo tenebroso de nuestros países A veces es que las cosas que suceden A veces no son evitables Porque te van a hacer la vuelta Y te la hacen porque sí O vas pasando por ahí Y alguien le está haciendo la vuelta a otro Y tú eres víctima de una bala perdida O por atracarte Por robarte un par de zapatos Yo de pequeño temía convertirme en sacerdote Pero crecí y me convertí en cerdote Anoche me pasó una situación Que no se las puedo contar todavía Porque es muy íntima Muy vergonzosa Pero mañana se las cuento Y me acordé de la palabra O sea, la palabra cerdote Porque pasó algo que Esa palabra me lo trae acá Y pocos hablan de eso en Canadá Así que tampoco me perdí tu video Porque sé que está Muchas gracias La verdad, yo pensé que el video Iba a estar muy interesante Pero va a estar muy aburrido Puesto que no pasa nada en Canadá El crimen en Canadá Hablar de la inseguridad en Canadá Es como hablar en Colombia De políticos honestos Eso no existe Entonces es muy difícil hablar de eso Entonces uno siempre cae En el discurso repetitivo De que en Canadá no pasa nada Y es que de verdad no pasa nada Que no es interesante Yo creía que iba a ser más interesante Pero cuando empecé a investigar Y ya te digo Imprimí mucha cosa Mira Incluso imprimí un reporte De por qué Nueve razones El raíz del crimen en Canadá Están bajito Básicamente La gente se está volviendo Muy vieja para cometer crímenes Otra de las razones Porque hace mucho frío Tengo que volver a imprimir esto Para poderlo leer bien En el video Hace mucho frío Entonces El criminal generalmente Se viste como así Sin ropa ancha Sino ropa delgadita Como para quedar Como un gato hábil Que se mete por la ventana Casa por casa Y salta Pero imagínate un ninja Robando con ropa de invierno Es un blanco Muy fácil de ver Desde lejos Otra razón Es porque Hay muchas cámaras De vigilancia Otra razón Es porque ahora Hay mucha gente Que comete crímenes En línea O sea Como que el que es criminal Dice No meterme a robar una casa Es mucho complicado Entonces mejor me dedico A hacer estafas en línea Otra razón Es porque ahora Es fácil abortar No he leído Es que mira Salió malo esto Salió malo Pero más En el video Lo verán entero Entonces como es fácil Abortar Entonces la gente Aborta Entonces los padres jóvenes O las mamás luchonas O sea casi no hay mamás luchonas Si no hay bendiciones No hay hambre Por decirlo así Como que no hay necesidad De cometer crímenes Las razones son muy povas Para no cometer crímenes En Canadá El frío El frío es la más chistosa Porque es verdad Un criminal que necesita Cometer un crimen En diciembre Imagínate en diciembre Haciendo un hueco Por ahí en una casa Con ese frío Nieve Guantes Tratando de abrir una puerta Que se requiere Pulso fino Entonces tienen que quitarse los guantes Mucho embolate Entonces el criminal dice No Es más fácil trabajar Es más fácil ser honesto Que ser criminal Otra razón Eso sucede en Estados Unidos Sucede en Europa Pero en Canadá Todavía no sucede Y es el raponazo Es esa cosa Que tú vas aquí Con tu celular Y que alguien te lo quitó Hay partes En Estados Unidos Donde ya se volvió Como si fuera Latinoamérica Ya la gente en Nueva York Escucha una moto Y se asustan Aquí no sucede Y eso yo creo Que aquí no sucede Es porque Por ejemplo En una ciudad como esta La gente camina poco Todo el mundo anda en carro Entonces como que Hay poca posibilidad de eso En una ciudad como Montreal y Toronto Y Vancouver Allá si caminan más Y bueno Habrán razones Habrán razones Pero Ah, ayer Había una muchacha Como de unos 17 años Como a la una de la mañana Yo la veo Está parada en el autobús En una zona industrial Sola Yo la veo Ella esperando el autobús Paso frente a ella Necesito grabarla Así que me meto al parking Me tomo el tiempo Estaciono frente a ella Pero pues lejitos Le pongo Le cambio el lente a la cámara Uno más larguito Y estaba la muchacha Tranquila Esperando el autobús Yo estuve ahí como 15 minutos Y no llegó el autobús Ella siguió como si nada Yo estoy seguro Que esa china llegó A su casa 100% Segura y tranquila Y los papás No estaban pensando Le pasaría algo Mijo ¿Dónde estará? Mándeme mensaje De texto Dame la ubicación Cuídate mucho No, no Yo estoy seguro Que esa muchacha Y los papás también Tranquilidad total Así que el video Como aquí no pasa nada Yo creo Yo creo que va a estar aburrido Una vez en el metro Aguader Alguien arrancó un celular A una chica Y entró al metro Cuando justo partía Los que vieron eso Lo van a contar a sus nietos Totalmente cierto Totalmente cierto Allí también Por ahí en ese sector Cuando yo estudiaba Inmigración Eso fue en el 2015 Cuando el clima era bueno Caminaba desde la sal Hasta el metro Aguader Que es lejito Pero a mí me gusta mucho Esa calle Y como yo estudiaba de noche Era agradable caminar En el verano Es muy bonito Había una muchacha Con un iPad en la mano Y había unos muchachos Al frente Dos También le rapó El iPad de la mano Afuera había un policía Entonces El muchacho le rapa El iPad de la mano Cuando se van a cerrar Las puertas Y efectivamente Se las quitó de las manos Cerró la puerta Y el tren se fue Y afuera La policía lo cogió Otra cosa que pasa En Montreal En las escuelas Pero dicen que es algo Cultural Son las peleas Son las peleas Entre la población Afrodescendientes A eso les gusta Agarrarse A pelear Tanto los hombres Como las mujeres Yo lo he visto En muchachos Eso no me lo cuentan Yo lo he visto La gente dice No hay nada que hacer Eso es algo cultural Cuando yo estaba pequeño Nosotros Yo no Porque yo era una pobre gallina Mis compañeros Peliones Se decían A la salida nos vemos Tal por cual A la salida nos vemos Y se quedaron Y había unas peleas Unas coñaceras Fuera del colegio Luego como que llegó La civilización A mi sociedad Tameña Y ya la gente Dejó de pelear Y de arreglar Sus problemas A golpes A la salida Y ya ahora Como que nadie pelea No sé por qué Pero en serio Nosotros peleábamos A puño limpio En nuestros tiempos Aquí sigue eso Aquí ese a la salida Nos vemos Sigue funcionando Hay muchas peleas En los colegios Adolescentes son adolescentes Pero aquí es como Más común Que en Latinoamérica Te lo juro Cuando yo he tratado De investigar sobre el tema Me dicen No Nelson Eso es una cuestión cultural Los afrodescendientes Arreglan así sus cosas No me consta Yo no tengo amigos Así que me puedan contar eso Esta mañana Había una pelea de muchachos Entonces iba conduciendo Y antes de llegar A la escuela de ellos Que es high school Hay un middle school Y en el middle school Estaban unos muchachitos Ya saben De quiénes Peleando Peleando ahí Como en montonera Como empujándose Como ese tipo Ahí como de Como esos rituales De los osos adolescentes Que pelean entre ellos Y se gritan Y se aruñan Más o menos Eso estaba pasando No diré nada Solamente que en mis tiempos Mis compañeros Se agarraban a puños Luego eso pasó Como que los superamos Pero aquí no No sé No sé No sé Mi padre tiene aún La idea de que Los primeros pueblos Se andan peleando Todo el día En bandas callejeras Eh ok Es más o menos cierto Con armas Cadenas y motos Sin necesidad de trabajar Porque Canadá Les paga todo Y ellos gastan El dinero en alcohol Hasta quedarse Arruinados No sé qué época De qué época Sea su cliché Pero yo que estoy aquí Nunca vi nada de eso No Mi cliché era de los 90 Y del cliché de acá No 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 En el colegio de Verónica Sucedía eso En Montreal O sea Eso fue hace en el 2020 También es cierto Que hay instituciones educativas Que casualmente Como en Canadá Las escuelas Son como Geo Por geolocalización Es decir Tú no vas a donde tú quieres Sino que vas A donde Te corresponde Si quieres La tomas Y si la tomas Te damos autobús Si no quieres No la tomas Te puedes ir a otra Puedes mandar a tu hijo a otra Pero no te damos autobús Entonces La mayoría de las De las escuelas Están Llenas de personas Por ejemplo Si es un barrio latino Pues están llenas de latinos Si es un barrio De afrodescendientes Pues es un barrio afro Con escuelas Entonces En esas escuelas Donde casualmente Quedan Muchos Alumnos Como de De cierta cultura Ahí se agarran Ahí es donde suceden Las peleas Ahora Son peleas menores No es de cuchillo ¿Qué? Ni es tanto así De sangre Ni nada Es más bien como El empujonazo Como esas peleas grupales En las que pasa de todo Y no pasa de nada Porque entre otras cosas Eso es un delito Yo puedo ser menor de edad Pero si yo llego y voy Y te empujo Y te Tumbo un diente O te daño un ojo Tú tienes Cómo denunciarme Y si me denuncias Eso me queda un dossier Y te pasarán Me pasarán Años y años Antes de que yo pueda Entrar a los Estados Unidos Entonces los muchachos Saben Que las peleas Deben hacerse Sin dejar evidencia Si es como que Yo te intimido Entre física Y psicológicamente Porque el acoso psicológico Pues es difícil De demostrar Y entre la sociedad De los muchachos Pues Ay no pues Ay se afectó La nenita no Y el acoso físico Pues Ese si es fácil De demostrar Entonces los muchachos Evitan dejar marcas Es una cuestión compleja Yo lo vi que sucedió Como entre el 2017 Y el 2020 Yo creo que antes También sucedía No lo veía Porque mis muchachos No estaban estudiando Es que a medida Que va avanzando La educación de ellos Es que yo he ido Como viendo Porque ahí es donde Uno mete las narices En eso Si las primeras naciones Se la pasan borrachas No todas Pero si hay mucho Alcoholismo entre ellos Pero hay una razón Larguísima de explicar Pero muy válida Y la culpa Es del estado canadiense De hecho Yo me he encontrado Con varios de ellos Acá y son muy buena gente Y a veces Yo lo he dicho Ahora no Pero antes En los videos Los decía Si tú quieres Practicar inglés Pongas a hablar con ellos Le compras una cerveza Y te sientas A hablar con ellos Y hablas Y hablas Y hablas Es gente muy agradable Hey Gregor ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo saber Cuando tú eres La persona tóxica En una relación? Uno Eres una persona controladora Quieres saberlo todo Acerca de la otra persona Quieres saber Dónde está Con quién está Por cuánto tiempo va a estar Qué hace allá Y por qué está allá Si tú eres así Eres una persona tóxica ¿Ok? Quieres que te adivinen Esperas que la otra persona Esté pensando en ti Y que suponga O adivines Lo que tú deseas Cómo te sientes Simplemente no expresas Las cosas Y te pones bravo O brava Te cruzas de brazos Y haces caras Pones mal ambiente Y espera que la otra persona Diga Oye Te pasa esto Y esto Y esto Si causas esas crisis Es porque Eres una persona tóxica Y con problemas mentales Si no te llamó Te ofendes Si no se acordó Del día del aniversario Te ofendes Si no te regaló Lo que querían Que te regalaras Te ofendes Si no te sorprenden De cuando en cuando Con una flor O con una canción O con una comida especial Te ofendes Te ofendes Porque tienes amigos O porque pasas Muchos tiempos con ellos Si yo no soy tu prioridad 24-7 Entonces me pongo bravo Si en vez de soñar conmigo Soñaste con otro Y con otro Me pongo bravo Necesidad de que Me prioricen Si eso te pasa Eres tóxico Opino sobre tu familia Sobre tu hermano El vago Opino sobre tu hermana La puta Opino sobre tu sobrino El imbécil Si yo me estoy Si yo me estoy metiendo En cosas Sobre las que No tengo derecho A opinar Soy una persona Tóxica Me atrevo a opinar Sobre tus cosas No Yo no puedo opinar Sobre tu familia No tengo ese derecho A no ser que tú De una forma honesta Me digas Necesito tu opinión Sobre esto Pero las cosas Tu familia No es sagrada Pero si es como Espacio vital Ahí nadie puede entrar ¿Por qué sales a esta hora? ¿Cómo así que te vas A un bar a ver el partido? ¿Por qué no puedes verlo conmigo? Este tipo de cosas Celos 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 por los amigos Celos por las actividades que haces Porque pasas mucho tiempo Con tus hermanos O con tu mamá Todo tiene que ser Siempre celos de infidelidad Pero si celos de que Pases tiempo con otros Y no conmigo Yo llegué a la conclusión Que Latinoamérica es tóxica En nuestra cultura Está dado A nosotros Por lo menos A mí me enseñaron Que todos los hombres Debíamos ser así ¿Cómo así que tengo una novia Y se va sola A una discoteca? ¿Tes que es una novia Nelson? Ja De una incuerda Me haga eso Yo abro esa maldita Así eran nuestras conversaciones Cuando yo tenía Digamos 15 años Y hablaba con alguien de 18 Y esa persona hablaba así Porque esa persona También aprendió De alguien mayor O de sus papás Aprendió oyendo eso Y repitiendo Esos comportamientos Yo pienso que Latinoamérica en sí En sí es tóxica Porque todos esos comportamientos Que están ahí En muchas familias Están normalizados Es como lo normal Y como lo lógico ¿Cómo así que se va sin avisarme? ¿Cómo así que se pierde Tantas horas Y no dice dónde está? ¿Cómo así que pasa Tanto tiempo Con su familia? ¿Cómo así que se va a pasar Navidad con ellos Y no conmigo? No con la mía Ese tipo de cosas Y no solamente Lo dicen Y crean ese tipo de presión Sino que se crea Un ambiente En el que Es así Es que es así O no funciona esto El asunto es que Yo creo que En general Todos somos tóxicos No todo el mundo Pero hablando De términos redondos La clave para no ser tóxico Yo creo que está En enseñarle a nuestros hijos Nosotros ya estamos jodidos Pero nuestros hijos no Enseñarles desde pequeños Que A Nadie nos pertenece Y B Que le sean infiel a uno Que le mientan a uno El problema es del que es infiel El problema es del que dice la mentira Y que si alguien te miente O te es infiel El día que te enteres Te liberas Porque te estás liberando De una persona Que no estaba a tu altura O que no era para ti O que no te quería Como tú querías Como tú esperabas Que te quisieran A lo que voy es que Hay que perderle el miedo A la infidelidad Porque toda esa toxicidad Nace del miedo De que me sean infiel Y resulta y sucede Que hay dos factores Algunas veces Algunas personas Han dicho que han sido infiel Simplemente por la Adrenalina Que causa La infidelidad Pero si no me están celando Pues no hay adrenalina Entonces como que No hay un motivo extra Para hacerlo Y la otra razón Que es simple Es que cuando uno Quiere ser infiel Uno es infiel Hombre o mujer El que lo quiere ser Lo es No importa Las talanqueras Las trabas O la policía Que te pongan Si tú tienes 20 años De casado Y tú crees Que no te han sido infiel Porque tú cuidas A tu pareja Qué gracia es eso Así no se vale De libertad Que si no te han sido infiel Es porque de verdad Eres lo mejor De lo mejor Pero si tú no das libertad Y no te han sido infiel Quizás O si lo han sido Y no te has dado cuenta O quizás no te has sido Es porque no has dejado Pero el corazón De esa persona ha querido Y te ha sido infiel Con la mente 100 veces Así que Hay que soltar Enseñémosle a nuestros hijos A que Eso de la infidelidad Y la infidelidad No es tan importante Que el día que alguien Te sea infiel Ese día te libera Y te estás deshaciendo De una persona Que te mentía Es una cuestión cultural A nosotros Para nosotros La infidelidad No la venden Como lo peor Como lo peor Y tenemos que evitarla Como un defensor Que es entrenado Para que El delantero Del equipo contrario No meta el gol Nosotros hacemos eso Nosotros nos convertimos En la mejor defensa del mundo No Mejor Demos libertad Soltemos ¿Qué vas a hacer mija? No me voy con mis amigas Váyase con tus amigas No tengo por qué Estarte llamando Si te vas a una orgía Con 20 hombres Hágale Hágale Allá tú El día que me enteres Nos separamos Pero no pasa nada No hay humillación En la infidelidad Más bien concéntrate En amar a esa persona En hacerla sentir especial Y créame que esa persona Y que tenga ahí Al hombre más atractivo Del planeta Se va a fijar en él Tú sé El príncipe Encantador Y así Las posibilidades De que te sean infiel Van a ser minúsculas Comparadas Con las posibilidades De que le sean infiel Al hombre controlador Hombre o mujer Aquí hablamos de los dos Somos igualitos Quería compartirles esto Porque yo Yo crecí en ese ambiente tóxico Y era tóxico Sin proponérmelo Y tenía unas actitudes Que hoy me avergüenzo Ya te digo Todo el mundo Que me rodeaba Era igual a mí Era una cuestión De Colombia De Bogotá De De No De Bogotá De Colombia Hay que soltar amigos La razón por la que No soltamos Es porque nos enseñan Tenemos la creencia De que una infidelidad Es lo peor Que te puede pasar Es una creencia No es lo peor Que te puede pasar ¿Sabes qué te puede pasar de peor? Que un día Estés preparando un desayuno Cortando un choricito Y pinte Cortaste un dedo Eso sí es lo peor Que te puede pasar Hablando de eso Se libera uno Si tú eres así Habla de eso con alguien Y verás que Detrás de todo eso Solo hay una creencia Y detrás de una creencia Solamente hay un niño Que escuchó algo Algún día Y creyó que era cierto Y no, no es cierto Nada es cierto en la vida Que mi mujer me fue infiel Que por eso eres menos Que no eres buena persona tú No No, no Como así Que ella me fue infiel Y yo soy mala persona Que por eso vales menos No, no Ella me fue infiel Y yo valgo menos Ah Nelson Entonces tienes que decirle Ella vale menos No, tampoco Tampoco vale menos Porque me fue infiel Fue infiel y ya Sin interpretaciones Sin nada Estás en Nueva Escocia Nueva Escocia Uff Cómo está la nieve Por allá Por allá hace frío Es bravo para un hombre Que le sea infiel su novia Todos le hacen bullying Y sí nos hacen bullying Pero Antier hablábamos de eso Sobre los minusválidos Que entre ellos Se hacen mucho bullying Entre ellos Y desde afuera Se le hace mucho bullying A ellos ¿Por qué no? Porque le falta una pierna O un brazo Y se le hace mucho bullying Porque son figuras como públicas Imagínate tú Un montón de discapacidad Jugando fútbol Entonces es como chistoso Pero ellos Asumen Esa incapacidad Imagínate Un arquero sin brazos ¿Quién va a tapar? No, pues Porque es el que no tiene brazos Ellos asumen esa incapacidad Y a partir de ahí Encuentran El sentido de humor Encuentran una amistad sincera Encuentran la honestidad Sobre sus propias penas A partir de ahí Viene la libertad Si te hacen bullying Pues que te hagan bullying Si alguien te hace bullying Ya a un punto En el que no te gusta Tú dices Bueno, pues Oye, no Páralo ahí No me gusta Si sigue haciéndote bullying Te estás liberando también De una persona Sabes que esa persona Ya no va a ser más tu amigo Sabes que esa persona En su amistad es tóxica Te hace daño Entonces también te sirve Para limpiar amigos Y tener el valor Y tener el valor de decirle Oye, yo te quiero mucho Pero no me gusta Como me haces bullying Y creo que ya no quiero Ser más tu amigo Y ya No es tan fácil Como decirlo y hacerlo Pero si uno lograra Hacer un poquito de eso Sería muy liberador Yo sé porque Créanme, a mí me hicieron bullying Yo crecí en los noventas Y fue terrible Después les hablo Del bullying que me hacían a mí Y que yo hacía Hace poco Yo le pedí perdón A uno de mis compañeros gays Que del colegio Que yo se la montaba Ya tuve que hacerlo Porque era marido Yo me reía de él Y todos se reían de él Era cultural la cosa Eso libera No, no, en Latinoamérica No, no, yo sé A mí me han sido infieles En Latinoamérica ¿Usted cree que mis amigos No me hicieron bullying? Esas son las razones Por las cuales queremos Vivir en Canadá Y no en Colombia La infidelidad No hay que justificarla Sí, no hay que justificarla Cuando yo Cuando yo estoy en una relación En la que quiero ser infiel Yo Es momento de que yo sepa Que debo salir de esa relación Pero en Latinoamérica Como hay tanta escasez de dinero Y de oportunidades Uno a veces se mantiene Las relaciones por conveniencia Y no es el tipo de conveniencia Uy, que me conviene Quedarme con esta vieja Que no amo Pero que me da dinero No, es el tipo de conveniencia De que una separación Sea de novios Es muy harta Si yo tengo las chanclas Donde mi novia Y yo la termino hoy Ay, se me pierden las chancletas Y me acostaron No es que son unas crocs originales Hay un montón de De dificultades Más cuando es un matrimonio Más cuando hay hijos Pero al menos Uno sí debería ser capaz De decirle a la pareja Mira, estoy tan cansado Tan aburrido De esta relación Que estoy a punto De serte infiel Debería separarme Pero las cosas No están para separarnos No tengo a dónde vivir No tengo trabajo No tengo dinero Pero si lo tuviese O si estuviese en Canadá Sí me separaría Y ahí ya avisaste Ahí ya avisaste Y ya hay No hay infidelidad Porque ya hay sinceridad Ya lo contaste Es más Estoy seguro Que en muchos casos Si una mujer O un hombre Dice eso Se le pasa el deseo De ser infiel No se acaba el problema Pero por ahora Se le pasa el deseo De ser infiel Simplemente porque Lo ha expresado Ninguna infidelidad Es justificada Porque una infidelidad Es una traición Pero también hay que entender Que la infidelidad Es producto de dos personas No hay como la honestidad Es como decir ¿Sabes qué? Me quisiera ir de acá Pero no tengo para dónde irme Porque me muero de hambre Si me salgo de esta casa Y me quiero ir de acá Por esto y por esto y lo otro Ahí ya avisaste Y al menos hay sinceridad No que vayas a ser infiel Pero al menos Le estás diciendo a la persona Estoy aburrido Estoy harto de ti Si fuese otra persona Te engañaría Sí, la infidelidad Es una consecuencia Obviamente es de parte de ambos Al final las dos personas Involucradas en una relación Tienen sus mañas Entonces Al empezar la relación Es sano conversar esas cosas Al menos dejar las cosas claras Desde un principio Me gusta aquello y eso Pero hay cosas que no Claro, la comunicación es clave Más que la comunicación Porque uno de novio Se comunica mucho Y a veces utiliza la comunicación Para manipular Entonces más que la comunicación Lo que es clave Es la sinceridad Lo que me gusta Y lo que espero A mí me gustan las mujeres No por eso soy más hombre Que los que no les gusta Sino una mujer Pero Pero sí Y creo que decir eso es clave Y si esa persona No camina contigo Porque a ella no le gusta eso No hay relación Simplemente Y O podemos seguir así tú y yo Pero sin mucho compromiso Podemos ser amigobios Jaime Bailey Le dio a su esposa Que quería probar con hombres Y quería que tuviera Una relación abierta Y ella no quiso Y por eso se separaron De su Ajá De su primera mujer ¡Exacto! Y eso Es maravilloso Por cierto Yo también sigo a Jaime Bailey Yo lo sigo en TikTok Y subo unas historias increíbles Un día a esto Le traigo una historia De él Porque él tuvo muchos traumas Con el papá Una historia interesante Yo a Jaime Bailey Como periodista Lo envidiaba Cuando hacía sus shows Porque era un periodista Que tenía un show En la televisión Y ganaba mucho dinero Pero ahora que lo empezaba A conocer como narrador De historias Ya no lo envidio Sino que lo admiro Antes envidiaba su éxito Ahora admiro su capacidad Para contar historias Y sobre todo Historias tan sinceras Casi que La mayoría de nosotros No sería capaz De contar esas historias Tan personales Con sus papás Con su esposa Cosas así Mucho respeto Hacia él por eso Mira Es que es típico Si yo le digo a mi mujer Que yo quiero probar esto Con esto O con estas Y ella me dice No, no Está bien O sea Ok Somos distintos No estamos el uno para el otro De pronto uno lo hace Pero ya esa persona Sabe que lo va a hacer Y dice Pues nos separamos Lo peor que puede pasar Es la asunción Este es un peligro Y yo creo que la iglesia Es responsable de esto Y es que El hombre debe controlarse No El hombre no debe controlarse Porque si el hombre se controla O la mujer se controla Está haciendo sacrificios Y esfuerzos Y no vale la pena Si yo me meto a vivir con alguien Es porque quiero ser feliz Quiero ser pleno Quiero ser yo mismo Si yo tengo que disimular contigo Tengo que hacer un esfuerzo Para mantenerte convencida Que solo estoy contigo Pero quiero estar con otra Ya no se vale Ya Yo necesito estar contigo Para ser yo mismo Y ser yo mismo Es decirle todos mis deseos Mira Si a ti te gusta Que te metan el dedo Entre el chico Mientras hace el amor Tienes que decírtelo a su novia Y si su novia Lo considera incorrecto No te cases con ella No porque Que aburrida que No Es simplemente porque Ella no te está aceptando Como es Ojo Ella no tiene que hacer parte Como es Ella tiene que También reconocerse Ella misma Y ser sincera Y decirle No esto no me gusta Si a ella En su real esencia No le gusta eso Y a ti si te gusta eso Entonces son caminos distintos No están el uno para el otro El problema está En el momento En el que ella dice Bueno pues a mi no me gusta Pero como yo te amo Lo acepto Ahí Ahí hay una tensión Ahí está Ella está haciendo algo Que no le gusta Y tampoco es justo con ella Como condenar a una mujer A que toda la vida Te esté metiendo el dedo Donde ella no quiere meterlo Lo que se vale Es tener muchas novias Ser honesto con todas Hasta que encuentres La que sea igual de pervertida Y enferma A ti Exacto Estás reprimiendo tu forma de ser Y eso es lo peor Porque Eso te acaba Eso te pesa Eso te pesa Y tienes dos opciones O te reprimes O mientes Y mientes Es cuando empiezas A vivir una segunda vida A espaldas de ella Por eso digo que En Latinoamérica Las mujeres nunca son las malas No les gusta asumir ese papel Así que se portan mal Con su pareja Sí Yo también estoy de acuerdo Con eso Por eso Los que creen en Dios Y te predican Que debes cambiar No entiendo Me está llamando Mi mamá Ahorita empieza a llamarme Como una loca Y me interrumpe Tengo que cortar Muy buena la charla Ya hemos hablado Dos horas casi Los quiero un montón Otra vez Doña María Amigos Los quiero un montón Tengo que atender a mi mamá Un abrazo grande Tchau Tchau